¿Has escuchado hablar de AliDropshipping? Esta es una página web que te permite crear páginas de ventas similares a AliExpress, como dice su nombre. Según ellos estamos fijados por el mismo web de AliExpress. Bueno, yo hace un par de años entré en esta aventura y adquirí un paquete, un paquete de tienda premium. Me pareció y leí un poco sobre el tema, casi todo, bueno, en pocas palabras encontré todo positivo hasta los comentarios. Creo que tengo que ser sincero que todavía era una persona más noble en este tipo de rubro, ¿no? Bueno y me lo tomé como un aprendizaje. La verdad que después de haber estado un tiempo con ellos, muchas cosas que dicen aquí no son verdad. Bueno, prácticamente todas no son verdad. Lo único real es que si hacen una buena página web, si tienen una buena presentación, un buen diseño, el programa con el que se trabaja o el sistema que trabaja es bueno, pero no te va a rendir la cantidad que dicen ahí de la noche a la mañana. Eso no es posible. Es más, tienes que prepararte. Hay que conocer de redes, hay que conocer de redes sociales, disculpen, ¿no? Porque no es tan sencillo, ¿eh? Acá ven comentarios de personas que supuestamente han adquirido páginas web y son exitosas. Si ustedes buscan estas personas en internet, van a encontrar probablemente sus nombres de ellas, pero nada que los ligue a una página web de compras en la que uno se publicite, ¿no? Y sea exitosa. La verdad que si ustedes, en un momento yo ya no tengo la página web, si se de ella, pongo su nombre y sale datos, ¿no? Yo pongo mi nombre y salía ligado a mi página web antiguamente. Pero aquí yo pongo el nombre, por ejemplo, de este señor y no sale nada. Solo salen sus estudios, lo que ha hecho, ¿no? He probado con, como él es Guillermo Álvarez Díaz, pero acá también lo pongo con S y después también con Z. Pero en ninguno de los casos figura, ¿no? De esta persona, ¿no? Y así he hecho pruebas con diferentes personas. Uno es libre de invertir en estos proyectos, pero es para aprender, no para ganar. A mí me ayudó a hacer nuevas páginas web de compras propiamente, o sea, de mi autoría, con productos propios, ¿no? Me animó porque, bueno, prácticamente tuve que, después de desarmar mi página web de productos, de algo de shipping y agregarle nuevos productos, comienzo un poco complicado, pero después poco a poco con la práctica fui adecuando. Y después, bueno, como no la puedo vigilar, prácticamente la dejé de lado, ¿no? Pero sí lo tomé como un aprendizaje, un aprendizaje de, bueno, hace un año y medio, dos años, para hacer otras cosas, ¿no? Ven, por ejemplo, aquí también encuentras más comentarios de personas que supuestamente son exitosas y ganan miles de miles de dólares con su página web de compras, que tampoco existen, porque en los comentarios también los publicitarían. Publicitan que ellos ganan, pero no publicitan el nombre de la página que ellos tienen. Me parece absurdo. Cuando yo hice negocio con ellos, o la inversión con ellos, nunca tuve contacto directo o hablado con ellos. Todo fue vía web, vía mensaje de texto o vía correo electrónico. Cuando terminaron de hacerme la página, lo único que hicieron fue entregarme mediante un correo las claves de acceso de todo lo que se había preparado. Y me dijeron que había una guía, que es la que pueden ver, o a través de YouTube, algunos tutoriales que ellos publican, y con eso es todo. No hay una asesoría post-venta. No existe. Ellos tienen también un foro, pero el foro no ayuda, no es sencillo, no es fácil. La verdad que no es por desanimarlo, pero lo hago para que otros lo piensen. Si le quieren tomar como estudio, como un aprendizaje, vale la pena. Pero si quieren entrar para ganar de la noche a la mañana, eso no existe. Y eso no existe en nada en internet. Quien te diga que eso es así es mentiroso. ¿Ven este cuadro de ventas o gráficas de ventas? Difícil, difícil, no es tan sencillo. Además, ¿quién va a pagar por un producto que en Aliexpress cuesta un dólar diez dólares? O sea, eso es inverosímil. Además que el precio fluctúe en Aliexpress todos los días. Un día un producto puede costar un dólar y el transporte puede salir gratis, y el día siguiente el transporte puede costar diez dólares en un producto. Bueno, espero que les haya interesado mi experiencia. Si les gustó, den mi like. Suscríbanse, por favor. Y activen la campanita para algunas notificaciones de lo que publico. De todo un poco. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Espero que les haya interesado mi testimonio. Y nos vemos en una próxima oportunidad.